Vamos a empezar con esta receta que la tuya se me hace como para alguna reunión especial, cuchuval. Para una reunión cabal, para una reunión cuchuval, para todos los eventitos bonitos que queremos dar una buena comida, pero no complicando la vida en la cocina, pues esta es una de ellas, así que ya saben, papel a la pieza en mano, vamos a ver ingredientes. Para este pollo en salsa con espárragos, vamos a utilizar una crema de espárragos, una libra de pollo deshuesado, tres tazas de agua, media cebolla, un litro de leche, medio litro de crema, media taza de culantro picado, pizca de sal y pimienta. ¿Qué pueden agregar aquí si ustedes desean? Pueden agregar dos cucharaditas de queso crema para dar una consistencia más firme y más cremosa para esta receta. Comenzamos por acá muy fácil, ponemos sartén en el fuego, lo pueden hacer de dos maneras, yo voy a poner el día de hoy el pollo en la sartén para que también este empiece a soltar su sabor, siempre vamos a eliminar la piel a este pollito para que empieces a soltar sabor y a la hora de agregar la crema, hay un desglase y esto pues aporte mucho mejor sabor a la salsa que va a estar realmente increíble. Sacamos pollo por acá para ir desmenuzando, pollo previamente cocido. Ojo, aquí no vamos a echar nada de grasa, la pura carnita del pollo. La piel la retiras. La piel la voy retirando, no lo voy a desmenuzar todo porque solo tengo un bolobán. Esto lo vamos a guardar acá. Sé que cuando ponemos a cocer ese pollito, el caldito lo guardamos, el caldito. No, claro que sí, el caldito nos va a servir para hacer más preparaciones, de hacer una sopita, un fondo, un arrocito queda increíble. Eso no lo agotemos, va a quedar muy bien, se sirve para muchas cosas. Tenemos pollito entonces por acá, me veo lo que no me tengo que llevar. Vamos a desmenuzar acá y ponemos a dorar un poquito este pollo. Vamos a agregar que se vaya dorando por ahí. Dejemos que vaya dorando ahí. Como una doble cocción del pollo, ya está previamente cocido y ahora dorarlo un poquito. Quiero que suelte sabor y que lo deje en la sartén para que le aporte mayor sabor a mi salsa para ponerle al bolobán. Vamos a picar cebolla, vamos a picarla muy finita. Ya saben que la técnica más fácil de picar cebolla es haciéndolo de esta manera, con un doble cicelado, cicelado es un corte que se hace horizontal en la cebolla. Aquí picamos de una vez y ya sale la cebolla picadita, entonces no tenemos necesidad de estar picando y picando y picando, ¿sí? Más fácil. Más fácil, correcto. Tenemos ya picadita, vamos a poner por acá parte. Agrego un poco de leche acá. Bien. Vamos a agregar también, déjenme limpiarme las manos, vamos a agregar también un poco, déjenme buscar, por acá tengo un fuete chiquitito, acá está, miren, un fuetecito es este. Agrego un poco de mi crema de espárrago de la Nor, que está increíble para hacer sopas, para hacer salsas, también hemos hecho aderezos, que también es una muy buena opción y un sabor muy rico para hacer. Vamos a ir agregando. Para hacer dips, el famoso dip. Sí, para hacer los dips, los aderecitos, queda buenísimo. El de queso crema, para los, para hacer con verduritas, queda muy rico. Una buena cantidad. Y tienes crema de hongos y crema de espárragos, todos siempre productos Nor, productos Unilever. Ok, ya tenemos por acá listo. Siempre probamos cómo nos quedó, no queremos una salsa que sea sosa, triste, no. Buscamos sabores fuertes, intensos, pero controlados. Ahí está perfecto. Vamos a agregar un poquito más. Si ustedes desean que hagan un sabor un poquito más rico, un poquito más diferente, agreguen un poquito de tosino ahumado. Esto le va a dar también ese toquecito. Y un poquito de vino blanco, ¿cómo le quedaría? También le queda muy bien para deglazar la sartén. Muy buena idea poner vino blanco. Pongo crema en este punto bajo el fuego. Se pueden dar cuenta que ya empezó a dar esa textura cremosa. Está espesando. Sí, está espesando ya. Eso también, la sopa te sirve como un espesante. Es un espesante, acuérdese que también atrae. Es una salsa muy rápido. Pimienta, siempre para realizar sabor. Y agrego la cebolla. Me quedo picando el culantro. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Muy rica la receta que hoy nos prepara Chef Mario. Mario primero preparó esta salsa blanca. Que preparar salsas blancas es básico para todos los que quieren aprender a cocinar y cocinar bien. Y bueno, ¿cómo la preparamos Mario? Una pequeña retroalimentación de esta salsa blanca que lleva pollo además. Es una salsa muy fácil. Usamos pollo, usamos nuestra crema de espárragos de la nor, leche, crema, sal, pimienta. Y ahorita voy a agregar también cebollita picada. O pica por acá un poco de culantro. Es que esa cebollita le da un toque diferente. La cebolla, la cebolla da un toque. Le da un toque impresionante. Igual que el ajito le pueden agregar un poco de ajo. Que también le va a levantar el sabor de una manera espectacular. Ya saben que picamos las hojas. El término realmente no es picar, es cicelar. Porque las hojas no se pican. Se hacen con cortas a la del frente. Para que no suelten sus jugos. Y queden así todas machacadas. Bueno y para los que recién nos sintonizan, estamos preparando bolobanes. Y ahora tú me estabas contando en la pausa la historia de los bolobanes. Mira, es como algunas recetas que han surgido a nivel mundial. Pues que han sido por error. Hubo un pastelero en Francia llamado Antoine. Era un chef participé, que es un chef pastelero. Él hizo una masa de hojas finas. Y pues tuvo la duda y la puso hornear. Y creció demasiado porque se separa la masa. Y uno de sus ayudantes dijo que iba a volar. Entonces de ahí viene el término. Volar en francés. Tiene como ver con volobán. Entonces le pusieron volobán a esta curiosa masa. Que surgió en 1700. Te imaginas, va a volar. Sí, porque él dio que el pastel empezó a inflar, a levantarse. Y pensó que iba a volar. Entonces el pastelero, él estuvo desde 1783 hasta 1833. Pues tuvo esta fabulosa idea. Y se convirtió en los postres de las masas más utilizadas en el mundo. Y que a nosotros nos parece un plato delicioso para... Pues como hablábamos, hay una reunión. Entonces uno pasa comprando los volobanes y ya le preparas una rica salsa. Sí, es muy fácil hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Los volobanes aportan ese toque como de lujo y calidad en un cafecito o algo así. Curiosidad, los volobanes tienen como un agujero en el centro. Y esto es lo que nos permite rellenarlo. También se pueden partir, ¿no? Para que el relleno quede muy rico. Esa salsa está exquisita. Tienen que probarla, tienen que hacerla en su casa. Está increíble. Vamos a verla repasando para que no les quede ninguna duda de cómo hacer esta salsita. Colocamos en una olla la leche, la crema de espárragos nor, la cebolla y dejamos dar un hervor y bajamos al fuego. Agregamos el pollo desmenuzado y el perejil, pizca de sal y pimienta. Servimos la salsa sobre los volobanes. La salsa siempre bien caliente. También una recomendación en los volobanes, pónganlos al microondas unos 5 o 10 segunditos para que tengan temperatura adecuada adentro. Y encima ponen su salsa. O al horno también. Para que el microondas no lo van a poner así como... Para que no se seque. Recuerda que el horno también seque. Pero solo es un segundito. Para cumpleaños también. Para que haya calor. Cumpleaños, baby showers, despedidas de soltera. Sandy, ¿qué más? Cuchuvales. Bueno, divorcios. Para celebración de aniversario o para quienes todavía estén celebrando a mamá. Recuérdense que está la abuelita, la tía, la prima, todas sus mamás, la hermana. Entonces, toda la semana hemos comido...